Hola a todos, bienvenidos a Camila Carballo Inside. Si es la primera vez que pasan por acá, ya saben cómo me llamo, pues lo indica el nombre del canal. En el video anterior te comenté que íbamos a continuar el viaje. ¿Sabes para dónde voy? Bueno, si sabes o te puedes imaginar, por favor, pónmelo en los comentarios. El paseo por Cienfuegos fue muy agradable, pero bueno, ya es hora de partir. Y partir, partir, y volar, volar, volar. Bueno, en realidad no estamos volando, estamos por la carretera saliendo de Cienfuegos. ¡Wow! El café aquí cuesta 10 pesos y es en la terminal de Santa Clara, capital de la provincia de Villa Clara. Que es donde nos encontramos. Llegamos, pasados por agua, acabo de escampar prácticamente. Si se dan cuenta, las calles están todavía mojadas. Y bueno, ahora vamos a buscar la dirección donde me renté. Pero creo que para eso voy a necesitar tomar algún carro que me lleve hasta ese sitio. Aquí en Santa Clara, igual que en Cienfuegos, vemos que también están las moticos convertidas en taxis. Algo muy raro. Realmente nunca lo había visto. No me puedo imaginar estas ciudades sin moticos porque la verdad es que resuelven muchísimo. En Santiago de Cuba tomé motos de alquiler. O sea, recuerdo que por un trayecto me costaba 10 pesos en una moto, tú las rentabas. O sea, había un chofer que te trasladaba de un sitio a otro y te cobraba 10 pesos. Eso me llamó muchísimo la atención. Pero bueno, acá en esta provincia lo que me llama la atención es que esas motos las convirtieron en triciclos. Estos triciclos pueden trasladar varias personas. O sea, estamos hablando de una moto, que en una moto se trasladan 6 personas. Con el invento cubano. A ver, lo explico de nuevo. Invento cubano. La moto la transformaron y le pusieron esto que está atrás. Y se pueden trasladar hasta 6, 7 y 8 personas. Bueno, nada. Los inventos de Cuba. Nosotros los cubanos somos demasiado ingeniosos. Bueno, y si te parece interesante este invento cubano, por favor, déjame una manito arriba. Normalmente el transporte en Cuba está complicado. Si en La Habana nos pasamos 40 y 50 minutos esperando un ómnibus, imagínense en estas ciudades entonces. Por supuesto que estos moticos triciclos, por decirlo de alguna forma, son una bendición. Pero también son caras. Y bueno, este invento ha cubierto las necesidades de trasladarse de un sitio a otro. Por supuesto que para los cubanos sigue siendo caro. Yo sé que a veces yo les comento sobre determinados precios y son risibles para el mundo. Pero para uno que vive en Cuba, donde el salario mínimo es 2.100 pesos. Si 2.100 pesos es el salario mínimo, divídanlo en 350 para que vean cuántas motos usted puede coger al mes estando en Cuba. Las calles, a diferencia de Cienfuegos, bueno, son estrella, no hay portales. Las edificaciones tienen uno o dos pisos. La ciudad se ve bastante tranquila. Todo esto que le estoy diciendo son primeras impresiones. En la medida en la que usted pueda estar en un lugar, por más tiempo podrá emitir un criterio más sólido. Todo esto que yo estoy viendo son primeras impresiones. Pero creo que esto se lo he comentado en otras ocasiones. Las ciudades en Cuba se parecen unas a otras. Exceptuando La Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos y Trinidad. En mi modesta opinión, en los lugares en los que he estado. Recuerden que siempre las comparaciones y las cosas que les vaya a decir son a partir de mis experiencias. Y todo es subjetivo. Y este es el primer recibimiento que tenemos acá. Un basurero regado en la acera. Que se encuentra cerca de la parroquia Santísima Madre del Buen Pastor. Evidentemente el problema de la basura en Santa Clara no está resuelto. En todo el trayecto que he caminado, cantidad, no he visto ni un solo tanque de basura. La modalidad es que las personas sacan en una bolsa plástica sus desechos, lo cuelgan en árboles o lo ponen en la acera. Realmente esto no me parece muy higiénico. La verdad es que las ciudades del centro del país y bueno, la región oriental también, tienen famas de ser muy limpias. Por ejemplo, Cienfuegos, Holguín. Se dicen que la limpieza es extrema. Yo acabo de venir de Cienfuegos y realmente la ciudad es muy limpia. Y bueno, también tienes un choque al llegar de una ciudad tan limpia como Cienfuegos encontrar esto. Quizás si el viaje lo hubiese hecho al revés, o sea, primero Santa Clara y después Cienfuegos, fueran otras las cartas. Aunque bueno, la ciudad está sucia. Siempre se compara con La Habana, que es la capital y que bueno, todo el mundo sabe que La Habana no es una ciudad para nada limpia. Lo mismo pasa con Nueva York, que Nueva York tampoco es una ciudad limpia. Evidentemente en Santa Clara no le interesa ser la ciudad más limpia. O hay algún tipo de problema que no logro entender, que no logro descifrar. Supongo que se unen todos los problemas que ya conocemos de Cuba. Ya hay un momento en el que uno no quiera hablar de eso, de tanto repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y no es repetirlo, es vivirlo. El hecho es que podré hablar de Santa Clara, de la generosidad de la gente, la idiosincrasia de los cubanos. Un parque Leóncio Vidal que al parecer lo están reparando y puede quedar muy hermoso. Pero en la objetiva, en la concreta, es una ciudad muy sucia. Y es que la gente tiene que deshacerse de sus desechos o la infraestructura que está creada para eliminar los desechos no está bien creada. O la gente es muy sucia, pero me parece que es más de infraestructura. Igual, no lo sé. Aunque bueno, yo creo que sea más de infraestructura porque yo no he visto ni un solo tanque de basura en todo lo que he caminado. Y bueno, si has llegado hasta este punto y te resulta interesante todo lo que hemos venido hablando y mostrando, por favor, regálame una manito arriba. Eso puede ayudar a posicionar este video. Nada, como dice en sus canciones el gran maestro Joaquín Sabina, que no me gustó, que no vuelvo más. Ay, miren, encontramos una calle que se llama Cuba, como Cuba. La calle que no puede faltar en ninguna ciudad. La calle que se llame Cuba. Ustedes sabían que hay muchas calles de Latinoamérica que también se llaman Cuba. Por ejemplo, en Brasil, en México. De hecho, en México hay una calle que se llama Cuba, que es una calle súper importante, llena de negocios, comercio. Tiene mucha vida. Ahora vamos a acercarnos hasta el Cineteatro Camilo, que se encuentra en el Parque Leóncio Vidal. Bueno, este parque es muy conocido por todos los villaclareños. El Parque Leóncio Vidal lleva su nombre por un patriota cubano y es símbolo de la cultura de los villaclareños. Este parque es conocido por todos los villaclareños, ya que también es el centro histórico de la ciudad. El Cine Cloris fue un gran cine ubicado en el Gran Hotel Santa Clara. Se estrenó en 1956 con Richard Burton en The Road. El Cine Cloris estuvo funcionando hasta 1959. El Cine Cloris está ubicado en el primer piso del Hotel Santa Clara, ex Santa Clara Hilton. Su nombre fue cambiado a Camilo Sin Fuego después del triunfo de la revolución. El cierre se debió a la rotura del saneamiento del hotel en el 2012. El hotel no es más que el antiguo Hilton, que se construyó en 1954 por el magnate local Orfelio Ramos y ya en aquel entonces el teatro Cloris descansaba en sus bajos. Los nombres ya no existen, pero sí las mismas construcciones desde hace más de medio siglo y la restauración resulta inminente. Y otra vez a montar en las motos convertidas en triciclos utilizadas como taxis. Y comienza la travesía hacia uno de los puntos más altos de la ciudad. Pero ese video estará disponible muy pronto. Así que si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ese video y otros videos que vamos a tener acá en el canal. Recuerden que estoy muy activa en YouTube y estoy haciendo muchísimo contenido de valor, así que espero que no te lo pierdas. Miren esto, la cafetería El Cubanazo. ¿Cubanazo no es con Z? Bueno, me queda la duda. Por favor, pónganmelo en los comentarios. Y llegamos al parque de los Widdlers. También tenemos un parque en La Habana que se encuentra en 17, entre 6 y 8, en el Vedado. Y que bueno, el escultor de ese John Lennon, que es muy famoso, que le han quitado hasta los espejuelos, que bueno, en algún momento estaré hablando sobre eso, el escultor fue Villa Soberón. Me llama muchísimo la atención que hoy vemos los Widdlers como algo normal y sin embargo estuvieron prohibidos en Cuba y si te escuchaban o te veían con un artículo relacionado con los Widdlers era considerado diversionismo ideológico. Si te gustan los Widdlers, por favor ponme en los comentarios tu canción favorita. Ah, quería comentarles que este parque es muy reciente y se inauguró en el 2014. Esta tarde en la noche tengo hambre, entonces vamos a comer en este restaurante y entonces para empezar la noche empezó a llover. He descubierto una característica de los negocios particulares de comida en Santa Clara y es que la gran mayoría están en pisos altos. Bueno, lo que vendría siendo los penthouse, están convertidos, la gran mayoría, en paladares. Los precios de las paladares acá en Santa Clara están más caras o igual que en La Habana. Así que si vas a venir aquí a Santa Clara, si vas a venir a provincias, por favor traiga dinero. Traiga dinero porque todo está muy caro. Por primera vez desde que tengo uso de razón veo que los lugares del estado están siendo más baratos que los privados. Los privados o particulares, como me gusta decirles. Aunque hay que tener en cuenta que la cantidad y la calidad de la comida de los lugares privados son mejores que los del estado. Ya es de noche y no sé si es que será por la lluvia, pero además de sucia, esta ciudad me parece bastante aburrida. Es que no sé si será por la lluvia o por la noche. Aunque bueno, aburrirse o no depende del grupo de amigos que tengas. De hecho he conocido muchas amistades que se han criado en el centro y el oriente del país y que crean grupos muy cerrados de amigos. Y bueno, sienten que tuvieron una juventud bastante alegre. Y bueno, la alegría depende de cada cual. Si te gustó el video, manito arriba. Recuerda, comparte, 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 comparte. Un besote. Ah, y si no estás suscrito, por favor suscríbete para que no te pierdas ninguna de las aventuras. Te voy a mandar un besote bien grande y nos vemos en el próximo video. Mua, tchau.